Después de varios meses estamos muy emocionados de darles una vez más la bienvenida a los tres museos. Durante estos meses estuvimos ocupados en proteger y conservar nuestras colecciones, en mejorar nuestras instalaciones. Montamos la nueva exposición temporal de Barro y Fuego que ahora puedes visitar y que nos habla de la tradición alfarera de nuestro país. Aprovechamos esta temporada para revisar nuestros catálogos y llevar a cabo los preparativos para recibir las próximas exposiciones temporales. De manera especial trabajamos duro para enriquecer nuestros espacios comunicativos y mantenernos en constante contacto con ustedes a través de eventos y conferencias en vivo y de la proyección del valioso material de cursos, conferencias y eventos que se han llevado a cabo en otros años para ponerlo una vez más a su disposición. De igual manera preparamos talleres y videocápsulas para los niños y la familia que pueden seguir en nuestras redes sociales. La verdad no queríamos dejar de estar presentes entre ustedes durante esta temporada. Los extrañamos mucho. Son ustedes la razón de ser de nuestro trabajo. En tres museos estamos preparados para recibirlos con las mejores condiciones de seguridad. Todos nuestros visitantes deberán traer cubrebocas y usar el gel desinfectante que tendremos a su disposición. Para ello hemos preparado una estación sanitizante en la que se les tomará la temperatura, se les pedirá desinfectar su calzado y se les darán indicaciones para su visita con sana distancia. Pueden consultar todas las medidas e indicaciones especiales en nuestra página web y nuestras redes sociales. Si forman parte de la población vulnerable por instrucciones de la Secretaría de Salud, no podemos darles acceso todavía. Pronto podremos recibirlos a todos con el mismo gusto. Sin embargo, durante esta temporada seguiremos trabajando de manera especial para ustedes con nuestros programas de Quédate en Casa con Tres Museos. ¡Qué bueno que ya regresan! También los objetos de nuestras exhibiciones los esperan. Ellos tienen mucho que inspirarnos y grandes historias que contarnos, pues durante estos meses han permanecido en silencio. Son ustedes quienes les dan vida con su mirada y su capacidad de disfrutarlos. Siempre hay algo nuevo que descubrir en Tres Museos. Estos espacios en los que aprendemos a conocer el pasado que nos hermana, nos da sentido de comunidad e identidad y orgullo de pertenencia. Vengan a visitarnos, los esperamos con los brazos abiertos en Tres Museos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!